¿Cómo se comunica la empresa a los clientes, a los empleados y a la sociedad en general? ¿A qué utilidad sirve la compañía? ¿A qué necesidad de la gente atiende la compañía? ¿Y qué problema de la sociedad soluciona la compañía? La imagen del CEO es muy relevante. Y en este sentido, deciros que lo que yo creo que es fundamental es que hay una correspondencia, una coherencia entre la imagen del CEO y la imagen de la compañía. Porque al final la imagen es muy potente para comunicar los atributos de marca y los valores de la compañía. Es muy importante combinar bien, conjugar bien la imagen del CEO y la imagen de la compañía. Y, a mi modo de ver, siempre tiene que ser la imagen de la compañía dominante sobre la del CEO. Es decir, la imagen del CEO tiene que estar al servicio de la imagen de la compañía y al servicio de la compañía y no al revés. Yo creo que esto para mí es fundamental.